¡Venganos, venganos! ¡Venganos, venganos! Estas vacaciones de verano se puede aprovechar el tiempo con el curso del teatro profesional que se está impartiendo. El teatro profesional lo llevamos en toda la República Mexicana. El año pasado se hizo ahí en la Ciudad de México, en el Teatro Hidalgo fue la final. Aquí vamos a traerles como padrino y madrina, algún actor, actriz de Televisa de TV Azteca, exactamente igual, que sea alguien juvenil que venga y que apoye e impulse precisamente todo este trabajo tan arduo que están teniendo los muchachos. No es fácil, es muy cansado, pero estamos muy entusiasmados, tanto los maestros, administradores, los papás, que los muchachos se extenúan. Pero tú viste, se nos va el día, nos rebasamos más de media hora, 40 minutos y no nos damos cuenta por el entusiasmo que tienen los muchachos. El tiempo se aprovecha para algo productivo, señala. El joven que está en un curso de verano, haciendo lo que le gusta, haciendo lo que él quiere, produciendo con su cuerpo, con su mente, con su tiempo, cosas positivas, es alguien que está muy lejos de dar algún problema como adolescente. Al contrario, los papás solamente van a tener un sentimiento de orgullo por su hijo, por su hija, cuando lo ven arriba del escenario. Pasota, pasota, miren, miren, el ombligo está en el techo, muchachos, está en el techo el ombligo, que fortalezcamos el diafragma, el abdomen. Quienes quieran participar todavía tienen tiempo. Sí, bueno, vamos a tener este curso cada año, ya tenemos casi cerca de 50 alumnos. Esta semana todavía voy a estar recibiendo, nada más hasta el viernes, por favor. De hecho, los inscriban mañana y pasado mañana, los voy a poner en un curso especial para que se integren y voy a darles clase de 6 a 8 de la tarde durante el jueves y el viernes, para que el lunes, que ya viene Hanna Soar, que es nuestra maestra de canto, viene Alex López, la coreógrafa, estén pero al punto y al nivel de los muchachos. ¿Ya viste qué nivel están alcanzando en poquito tiempo? Porque es un curso muy intenso. ¡No, no, no! Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es así como jóvenes se están preparando para poder cumplir uno de sus sueños y lógicamente esta es la actuación. Informó para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho. ¡El presidente, el presidente, el presidente, el presidente de la nacional!